A mis juntitas que estoy escuchando en Chichipa ¿A quién le dices juntitas? A mi madre, a mi madre, la mujer que más amo A mi hijita que siempre me está acompañando A mi pareja, a mis hermanos Edwin Que está en Estados Unidos Que sé que está viendo nuestra victoria Va para él, para Pablo, Sandro Para mis primos, para la comunidad de Chichipa Como decimos, Chichipa lleva la flor Y agradecido con Dios Y pues esta victoria va para toda la gente de Coroito Bueno, te entraron duro en la marcación Teníamos miedo de que te lesionen ¿Estás con alguna molestia? Bueno, vengo arrastrando un poco el dolor de mi tobillo Pero gracias a Dios Bueno, tú sabes Juan Carlos, tú me conoces Creo que desde el 2013 o 2012 Siempre para mí nunca ha sido impedimento Una lesión Pese a que hemos llegado tarde Tuvimos la oportunidad de viajar juntos hoy día Creo que nos hemos atrasado, gracias a Juan Carlos Pero bueno, esa victoria va dedicada Para todo el pueblo de Chichipa Gracias al Pipo Bueno, fue el Cidades A prepararse con todo Gracias, Juan Carlos